Pichincha Universal El cacho de toro sopló el taita Rafael Pineda para convocar a los elementos de la Pachamama. De pronto, la brisa del norte se hizo presente con fuerte susurro. En la tierra, su esposa preparaba el ritual para agradecer por todo lo recibido. Frutos, flores, piedras, fuego, esencias, eran los elementos. Este día sería especial. Todos juntos en comunidad celebrarían el Mushuk Nina, juego nuevo o el inicio del año nuevo para el mundo andino. Respeto a nuestra madre tierra, porque nos brinda todos los alimentos y tenemos que agradecer. Esto es como pagar una ofrenda a nuestra madre tierra. Pero hacerlo en Cochasquí tiene un significado especial. Se lo hace aquí porque es un punto estratégico para energetizarse la humanidad. Este es un ritual antiguo que se remonta a la época pre-inca, en la que las comunidades apagaban el fuego en la noche, permanecían en la oscuridad y al día siguiente, que coincide con el Día del Sol Recto, se hacía una ceremonia para encender el fuego, ese fuego que viene del sol. En estas 83.9 hectáreas de tierra se encuentra el Complejo Arqueológico Monumental de las Pirámides de Cochasquí, uno de los sitios arqueológicos más importantes del Ecuador. Siempre cuando se participa en la ceremonia, ya sea en el Mushuk Nina, ya sea en los cuatro reinos que tenemos como pueblos indígenas, siempre se sale renovado. Muchos investigadores lo han denominado como el País Caranqui, por su alto grado de cohesión cultural y desarrollo civilizatorio. Esta cultura precolombina ocupó los territorios de la Sierra Norte Centro, desde el río Guayabamba al sur, hasta los márgenes del río Chota al norte. Poderosos señoríos étnicos de los cayambis, cochasquís y invayas, florecieron en esta región mucho antes del contacto incásico del 850 de nuestra era al 1550. El conjunto de edificaciones ocupa una micro área arqueológica y está conformado por 15 pirámides cuadrangulares, con o sin rampa y 21 montículos funerarios o tolas circulares. Lugar que sirve para la unión espiritual entre la Pacha, el Inti, la Quilla, el Cari y la Warmi. Representa, o sea, los acuerdos de los padres de los pasados, todo eso lo representa aquí en Cochasquí. El Parque Arqueológico Cochasquí se encuentra cubierto por una grama blanca y kikuyo, que son las hierbas propias de la sierra. En este sitio existen llamas, animales domésticos y silvestres, como zorrillos, lobos, conejos, perdices, tórtolas, cóndores, águilas y muy eventualmente pumas. Existen varias teorías que hablan de la funcionalidad de las pirámides y tolas circulares de Cochasquí. La más difundida, del alemán Max Hull, quien en 1933 dijo que el recinto entero conforma un sitio ceremonial, puesto que se encontraban 556 cráneos en una de las pirámides. 22 años después, en 1986, el astrónomo ruso Valentín Yurevich concluyó que Cochasquí fue también un sitio astronómico de inmensa importancia para la cultura kitucara durante la etapa pre-incásica. ¡Gracias!